... English, francés, svenska, deutsch, hablo todo. He reservado una habitación, Bollen. ¿Bollen? Bollen, efectivamente. Tenemos una reservada a ese nombre. Venga. Señora, enseguida atiendo. Por favor, ¿quiere usted firmar? Una habitación magnífica, la número 24. Baño, balcón, pistas al mar. ¿La reservamos por dos semanas? No creo que pueda quedarme tanto tiempo. ¿Cuándo sale el próximo barco para Casa Blanca? La semana que viene. ¿Y el avión? No quedan billetes, madame. Estación de auge, estación alta, summer season. Puede estar segura de que no se aburrirá en Mallorca. Lo creo. Me haría el favor de enviar a alguien al barco. Deseo regresar a Lisboa. No faltaba más, madame. Fernando, enseña la habitación a esta señorita. Mi llave, por favor. Gracias. Señora. Señora. No. 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 Resulta un tanto extraño, señorita. Elegí esto como un lugar de descanso. ¿Por qué le parece extraño? No sé. Usted solo oye ruido y oigo campanas. A mí me gustan mucho las campanas. No son inoportunas. Créame, señorita, yo soy el cicerón ideal para usted. Nací en Viena. Allí hay muchas iglesias y por consiguiente muchas campanas. Muchas. Yo soy un admirador de las campanas y de la belleza. Heusserman. Eric Font, según la guía telefónica. Y hace una hora que doy vueltas a mi cabeza para encontrar la forma de trabar amistad con usted. Por cierto, ignoraba que fuésemos vecinos de habitación. Si fuera coqueta, preguntaría qué razones tiene. Yo sí las diré, aunque usted no las pregunte, señorita. Apenas descubrí su llegada al hotel, pensé... He ahí una mujer interesante, amigo. No me he aburrido nunca como en estas dos semanas. Luego me he enterado de que se marcha usted mañana. Sí. Yo también me marcho mañana. Y además no soy ciego. ¿No opina usted que estas son razones suficientes? ¿A qué aguarda entonces? ¿Por qué me dice eso? Espero que me proponga acompañarle a oír las campanas. ¿No lo hace? Mi anciana tía solía decirme siempre... Eric, eres un hombre de suerte. Nunca tomé en consideración sus palabras, pero parece que es verdad. Entonces, dentro de diez minutos en la puerta del hotel... Sí. ¡Gracias!